Estoy muy contento porque yo fui uno de los pioneros hace 25 años, 25 años, y empezamos a hacer ficción en Azteca para tratar de hacer una nueva opción. Y estuve en el inicio de la primera temporada de Lo que Callamos dos Mujeres, he realizado muchos programas a lo largo del tiempo de las temporadas que se hicieron. Puedo decir que probablemente unos 70, 80 programas. Y ahora regreso con el gusto de que estara nuevamente la señora Elisa Salinas al frente de ello, y a Naceria Ortiz Urquiri, con quienes he trabajado muchísimo. Es una gran oportunidad para mí como actor, desde luego, continuar con esto que es ahora una versión mucho más cruda, mucho más fuerte, mucho más actualizada, porque está hecha además en un formato cinematográfico, en lugares totalmente reales, y busca tener actores que sean muy comprometidos y muy reales, para poder mandar este mensaje a todas las mujeres, de que a pesar de las dificultades con las que se encuentran, del acoso, de que las devalúen, de que abusen de ellas, siempre hay una salida. Sobre todo ahora que hay medios, redes sociales, las niñas, sobre todo las jovencitas, no se dan cuenta que a través de esa pantalla a exponerse. Y para todo esto estamos dando, no únicamente a la problemática, que son hechos reales, sino las posibles soluciones, porque hay asociaciones hoy día en que las mujeres pueden unirse y pueden fortalecer su seguridad ante una sociedad que es cada vez más implacable. En este sentido, ¿qué opinión te merece el hecho de que ahora las mujeres de los 80, 90, están hablando de esa complicidad, de algo que antes era muy normal, y que ahora ya lo dejó en el mal, están lanzando la voz, casos, 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 casos. Mira, a mí me parece maravilloso que las mujeres, sea cual sea la razón, hayan tomado la sartén por el mango y que estén enfrentando esta problemática con valor. A mí me tocó vivir la cuestión de Sasha Sokol cuando ella tenía 13 años. No me tocó saber de estos abusos, incluso Sasha Sokol perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa. Y esto se daba en todos los medios, desde muy jovencitas para obtener un papel, para que las tomaran en cuenta, desafortunadamente se veían manipuladas. Porque ni siquiera es mala voluntad de ellas, sino pensaban a lo mejor esto es lo necesario para poder entrar en este difícil medio. Ahora ya no, ahora hay redes sociales también que si bien actúan para mal, también actúan para denunciar. Y las mujeres han tomado la fuerza que deben tomar a nivel mundial y han dicho basta. Y ese basta es definitivo. Y lo aplaudo, lo celebro, porque es necesario que las mujeres tomen el lugar que merecen. Somos diferentes, sí, en cuanto a sexo, diferentes en cuanto a manera de pensar, pero somos iguales en cuanto a nuestras capacidades y nuestros derechos. Hay una total y absoluta equidad.